Entrada a la plaza, que también es vuestra, Podem País Valencià. El Si se puede es su bandera, una bandera que también defiende la libertad, la igualdad y la diversidad. Pasad adelante con nosotras y nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Podem Valencià. Gracias por estar aquí. Podem Valencià 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 Podem Valencià